¡Suscríbete al canal! Pues digo, tenemos que entrarle a este asunto. Creo que ya, no sé si llegamos a hablarlo contigo en algún punto. Todos los días. Sí, va. Justo ya me estaba haciendo memoria ahorita que estaba en el corte. Primero no ha sido resuelto. Estamos en las mismas, ¿no? En el asunto del maíz ahí en Sinaloa y territorios aledaños. O sea, en toda la región sigue la misma situación. Sí, mira, lo que ha sucedido es que afortunadamente hemos tenido una buena producción. Este año vamos a tener una producción récord de maíz que no teníamos desde 2016. Pero lamentablemente, pues todas son buenas noticias. El año pasado el precio del maíz andaba en 7 mil pesos en Sinaloa. ¿La tonelada? La tonelada. Y hoy el precio está en 5 mil 200 en virtud de que el precio de futuros ha caído. Ya no es tema de guerra de Rusia-Ucrania. Brasil está produciendo mucho. China no está comprando. Los precios cayendo. Y hoy el superpeso le está pegando duro a los productores. Claro. Porque el año pasado el tipo de cambio estaba a 20 y 10, hoy a 17 y 30. Eso representa una caída en el ingreso al productor, nada más por tipo de cambio, de 840 pesos. Esto trae una caída del 28 por ciento, de 7 mil a 5 mil 200, que hace que los productores a esos precios tengan problemas para ser rentables. Y pueden caer en carteras vencidas, porque ahora también los créditos con la tasa de interés del 4, ahora al 11, más los puntos que cobran los bancos. Y hoy que quitaron financiera nacional, peor. Pues ahora el productor tiene costos de avión mucho más altos, que está representando que el productor, aparte los costos de producción son mayores 30 por ciento. Y ahora lo que los productores reclaman es un piso parejo para todos. Entonces, el gobierno consideró arreglar esto creyendo que hacía en una reserva que no se requiere, eso ya no existe. Y a sacar dos millones de toneladas cuando andamos en temas de inflación a un precio de garantía de 6 mil 965, que es el precio garantía para los pequeños productores de temporal. Pues dijeron, lo vamos a resolver y realmente no se ha resuelto porque hay más de seis millones. Más aparte, Sonora viene con 500 mil toneladas, Tamaulipas con 400 mil de maíz. Y aparte viene el sorgo, que también entra en el mercado del sector pecuario, que traemos más de 2 millones 200 mil toneladas entre Tamaulipas, Sinaloa y Nayarit. Y eso ha venido a hacer que haya 10 millones de toneladas en 40, 50 días, una gran oferta con precios a la baja tipo de cambio ajustado, pues que está afectando al productor. Y el gobierno con este programa de 2 millones que pensó resolver, nada más de flujo les va a costar 16 mil millones. Yo no sé dónde tengan la lana. Para comprar caro y vender barato, les va a costar una pérdida subsidio de 6 mil millones de pesos. Esos 6 mil más algo más, si lo que piden los productores que no tienen precios de garantías al presidente, porque ya hablaron con el de gobernación y agricultura y no resolvió nada. Porque el que resuelve es el de las mañaneras, el que resuelve es el de las mañaneras, es el que decide todo. Los productores lo que están pidiendo es una mesa con el presidente para darles sus números, no lo que a él le dan. Y lo que ellos quieren es un apoyo emergente que la verdad sí se amerita por la situación de que son los productores que nos dan de comer todos los días. Se la juegan ante el clima, costos financieros. Y creo que el gobierno tiene la obligación de hacerlo, porque también la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 107, establece ese atributo de que el gobierno federal debe garantizar la rentabilidad de los productores y no lo está cumpliendo. Arturo, un poco podemos tomar este caso como para diferentes elecciones de economía. La primera, el tema de los futuros y de los commodities, que un poco me gustaría que se explicaran más o menos cómo se maneja este asunto. Que les dicen que es como en Chicago, que es donde está el mercado de futuros. Y un poco estos ajustes que se ha dado al tipo de cambio, porque ya digo, se da, luego es un misterio de decir, oye, güey, ¿cómo es que se mueve? Hemos llegado de 20 a 17 en un espacio como de 12, 18 meses. Arráncate con eso, el tema de los commodities y los futuros, ¿cómo demonios funciona? Bueno, la cuestión es que es en el mercado de Chicago, donde se terminan los precios presentes y a futuro. Entonces, ya señalaba Juan Carlos cómo ha venido creciendo la producción de granos básicos en Brasil, entre los propios Estados Unidos, en México. Y en consecuencia, ya no están los precios actuales en función de cómo estuvieron el año pasado, donde estaban bastante altos y ahí ganaron todos los productores. Ahora, de hecho, recién platicábamos, me señalaba cómo los precios a futuro, para diciembre, están más bajos que hoy en día. Entonces, más perjudicaría a los productores nacionales. Y en la cuestión del tipo de cambio, los productores pierden tanto por este peso fuerte, dólar barato, que abarata las importaciones, granos básicos, donde ellos no son competitivos frente a esas importaciones baratas, y a ellos le suman la alta tasa de interés, porque tenemos un peso fuerte por ese diferencial de tasa de interés entre México y Estados Unidos. Estados Unidos la tiene en 5.25, hoy decidieron no aumentarla, México la tiene en 11.25, y eso atrae capitales. Entonces, al aumentar la entrada de dólares, se abarata el precio del dólar, se fortalece el peso, y eso afecta a los productores nacionales, que no pueden competir con esas importaciones baratas, tanto de morfactura como de granos básicos. Y los mismos productores, que algunos son exportadores, también pierden, porque a obtener dólares son cambiados por menos pesos. Entonces, sufren por todos lados, por la alta tasa de interés, por el peso fuerte, porque no hay política de subsidios a la agricultura, siendo que Estados Unidos subsidia al 95% de sus productores, Europa subsidia a sus productores, y aquí no. Es decir, solamente hay una política hacia los pequeños productores, de hecho, el gobierno señaló en estos días que comprarían 2 millones de toneladas de maíz a los productores menores de 10 hectáreas. Pero eso es nada, ¿no? O sea, según lo que estaban diciendo, que la producción total, ¿en cuánto era? 6.3 en Sinaloa, más lo que trae Sonora y Tamaulipas, son entre sorgo y maíz 10 millones de toneladas. O sea, está comprando el 20% nomás, ¿no? Sí. Y la cuestión es de que una política tiene que favorecer a todos los productores, porque los grandes productores son los que concentran la producción, entonces tú tienes que asegurar el autoabasto apoyando a los productores y no diferenciándolos. Y el empleo, ¿no? También. Sí. Porque ustedes mismos han señalado que importamos el 57% de los granos básicos que consumimos. O sea, perdimos la autosuficiencia alimentaria de hace tiempo. ¿Por qué? Porque no hay política agrícola. Y la política agrícola te requiere baja tasa de interés, te requiere tipo de cambio competitivo, te requiere subsidios, cosas que no tenemos. Entonces, el gobierno se va a la gloria del peso fuerte. El peso fuerte con el cual gana el sector financiero y aquellos que nos exportan productos. Porque se abarata el dólar y las importaciones han crecido tremendamente a costa de que esas importaciones se desplazan a la producción nacional. Tenemos menos industria, menos agricultura y al no ser competitivos, las empresas recurren a mantener bajos salarios para tratar de contrarrestar ese dólar barato, ese peso fuerte. Entonces, estamos en el peor de los mundos posibles. Juan Carlos, antes cuando pasaba este tipo de cosas, ¿cuál era el mecanismo que se usaba? Primero, esto no es novedad, ¿no? No es novedad porque, mira, viene de hace muchos años, desde que Nadirza, en los años 30, era la reguladora, luego nació con Azuposa, con los precios de garantía, con Azupo, y luego con el presidente Salinas se va quitando las empresas que no son buenas operadoras. Yo trabajé en Conazupo, no éramos grandes operadores, porque eso lo hace mejor el sector privado. Y luego viene la época ya con el presidente Fox, donde se ve un problema serio de comercialización y nace el ingreso objetivo, que es como lo tiene Estados Unidos, un ingreso objetivo que le da certidumbre al productor. Y en 2004 nace con el secretario Sabiaga, la agricultura por contrato, en donde tú tenías un ingreso objetivo que te garantizaba rentabilidad. Si el precio de mercado estaba por arriba, el gobierno no ponía nada, igual en Estados Unidos. Si está por debajo, tú le das certidumbre a tu productor. Pero además... La cobertura, ¿no? Bueno, y además la cobertura del precio, la administración de riegos se creó ahí por la volatilidad del mercado. Entonces, subsidiaba al productor y al comprador. Perdón que te interrumpa, ¿perían dos seguros? No, porque había un ingreso que garantía el precio. Pero ese ingreso también, con una cobertura, tú asegurabas era el presupuesto federal. Entonces, y luego tenías una negociación entre productores y compradores, en donde ese comercial, tú como productor, desde que ibas a sembrar o sembraste, ya tenías un precio y un comprador ideal. Y el comprador ya garantizaba su abasto. Eso funcionó hasta 2019, que llega este gobierno, lo quita, porque no le gusta que los grandes productores... O sea, viven en el tema de que no les gusta que la gente gane bien, que se le dé certidumbre y da más al pequeño. Porque yo siempre he dicho que este presidente es un buen matemático, pero para los votos. Entonces, la realidad, esto lo que vino es desbaratar toda la política de comercialización que hoy los productores le piden al gobierno, es que vuelva esa política de comisión. Pero como fue de los neoliberales, no quieren, aunque este presidente es más neoliberal, ha desbaratado las instituciones. Entonces, la realidad, lo que están pidiendo los productores es una mesa con el presidente de negociación para un apoyo emergente. Segundo, una mesa con los compradores, porque ahorita se está incitando por el gobierno del Estado de Sinaloa a que tomen las plantas de los industriales. Ya no estamos volviendo como Venezuela. Entonces, con eso no lo van a resolver mientras no hay una negociación comercial. Y tercero, que vamos a vivir para la cosecha primavera, verano y el otro año, precios bajos. Entonces, lo que hay que preparar en el presupuesto de egresos 2024 es que vuelva esa política de comercialización con un tema de ingreso objetivo, que es lo que están pidiendo los productores. Y actualmente, en los dos millones que el gobierno se comprometió a comprar la cosecha de Sinaloa hace dos, trece meses, hoy no se ha pagado una tonelada. Entonces, el reclamo de los productores ya no es de los medianos y grandes que no tienen precio grande, sino también de los pequeños de Sinaloa, porque no les han logrado pagar una sola tonelada, ni Segalmex, ni el gobierno del Estado. Entonces, están muy molestos, quieren que se retiren del aeropuerto, pero ellos dicen, pues si no, no se han resuelto el problema. Pues sí, no, me imagino, doctor, que... Dígame, por favor, adelante. Sí, sí, el gobernador de Sinaloa mencionó hoy, dice, la bronca no es nuestra, no es contra nosotros, sino contra los grandes comercializadores de los granos básicos, los que monopolizan la compra de estos granos, como minza, gruma, carguil, que están comprando 4 mil 800 en la tonelada de maíz, muy por debajo del precio de garantía y muy por debajo también del precio de Chicago. Entonces, dice, la bronca es con ellos. Dice, el gobierno ofrece comprar dos millones, que es insuficiente, de toneladas al precio de garantía para que los comercializadores le compren a los grandes productores al precio de garantía. Entonces, y que el gobierno federal había dicho que no tiene condiciones para comprarle a todos. Yo creo que debería hacerlo, debería, como se ha señalado, garantizar las condiciones de rentabilidad para todos los productores, pagando este precio de garantía, que ahorita es equivalente al de Chicago, para garantizar la rentabilidad y que sigan invirtiendo en la perspectiva, revito, de avanzar en la autosuficiencia alimentaria de granos básicos y depender menos de importaciones. Y, bueno, y que también señalaba el gobernador de Culiacán, perdón, de Sinaloa, que no quieren negociar los grandes comercializadores de los granos básicos, Bruma, Minza y Garbil, ¿no? Hombre. Te voy a dar un dato. En febrero hubo una reunión que convocó Segalmex, y ahí en ese momento, si se hubiera cerrado la agricultura por contrato con coberturas, el precio del productor hubiera sido de más de 6 mil pesos la tonelada, con un tipo de cambio de 19, otro futuro, pero el precio se vino desplomando. Ahí es para eso son los instrumentos que se tenían de coberturas de precios para garantizar esos movimientos del mercado. Entonces, la realidad se perdió esa gran oportunidad. Entonces, es lamentable lo que están viviendo los productores de falta de certidumbre, y lo que están pidiendo, vuelvo a repetir, es algo justo, porque ellos se la juegan con el clima si llueve, si cae granizo, nos dan de comer todos los días. Y es una política de seguridad alimentaria. Este gobierno habló de la autosuficiencia y seguridad que no está cumpliendo. La producción de granos en estos cuatro años no se ha incrementado. Las importaciones siguen creciendo. Somos el mayor importador de maíz del mundo, porque China ya dejó de importar. Somos el segundo importador de soya del mundo, después de China. ¿Por qué? Porque solamente producimos el 52% de los granos. ¿Por qué? Porque la política ha sido más asistencial que a la productividad. Mientras sigamos así, pues vamos a seguir dependiendo de las importaciones, y al no tener una política que fomente la productividad, la certidumbre del productor, pues vamos a seguir importando, pero también teniendo estos problemas de reclamo, que la verdad, todos los mexicanos debemos apoyar a los productores ante esta situación, porque son los que nos dan de comer y con los alimentos no se juega. No, yo la verdad es que estoy completamente de lado. O sea, yo no concebiría a nadie que diría, ah, los productores nada más están haciendo su relajito, ¿no?, para que les den ahí unos... Pero es que, güey, o sea, si estás hablando de algo que, pues como dice Juan Carlos, mi estimado, este Arturo, esto se puede ver previsto. O sea, ¿por qué no es como que no veíamos venir que la inflación seguía alta? Era lógico que el Banco de México iba a seguir aumentando la tasa. Y eso, a una diferencial bastante amplio, ¿no?, con Estados Unidos. Y eso, yo creo que cualquier persona con tres de los de frente y un poquito de estudios en economía diría, güey, esto va a afectar el tipo de cambio, ¿no? Y eso le va a dar un poco en la madre, evidentemente, a los exportadores. Y con las cifras de producción, que igual son públicas, ¿no?, de producción en otros países. Te digo, o sea, yo creo que hace falta una persona o cinco mínimo para que decir, para juntar A más B igual a C y decir, tan madre, güey, pues vamos a afirmarlo de una vez, porque si no se nos va a venir encima una catástrofe. Ahora, la cuestión es de que la política económica ha venido funcionando en favor del sector bancario financiero. Ahí está la banca ganando lo que quiere. A pesar de que la economía mexicana no ha crecido, a pesar de que el sector productivo, agrícola, industrial, ha sido rezagado. Entonces, ahí están, los datos siguen reflejando el incremento de las ganancias de la banca, por la tasa de interés, por las comisiones. Y eso es a costa de qué? De que la economía no crezca. Es decir, y que vamos, que está aumentando la cartera vencida, porque la tasa de interés es exponencial, y el ingreso de las empresas y familias no crece. Entonces, está aumentando la incapacidad de pago de la deuda. Entonces, y hay que tomar en cuenta históricamente, lo financiero no se mantiene si no crece lo productivo, sino que crece la capacidad de ingreso de las empresas y familias para pagar su deuda. Entonces, que el presidente ha dicho, no, vamos a una crisis a fines del 2024. Desde mi perspectiva, la crisis explota antes. Bueno, de hecho, ya estamos en crisis, porque lo menos no crece. Y el tipo de cambio es insostenible. Yo tengo analizado, tengo libros, artículos, donde he constatado que toda crisis reciente en México ha sido antecedida del peso fuerte y de la austeridad fiscal. O sea, el año pasado el déficit de comercio exterior fue 25 mil millones de dólares. Y, ok, se mantiene por la entrada de remesas, por la entrada de capitales, por esa alta tasa de interés. Pero esa entrada de capitales por la alta tasa de interés no sale muy caro, porque esa alta tasa de interés te aprecia la moneda, te abarata el dólar, te frena la actividad económica, y ahí estamos, ¿no? Ahí están los productores. Y seguirán las protestas, es lo que platicamos reciente. Van a seguir las protestas de todos los productores, los que van a quedar desempleados, están quedando desempleados, aquellos que no ven incrementado su ingreso por la inflación. Y vamos a abrir un 20-24 inimaginable. Bueno, pues ojalá no, pero yo creo que sí. Todos quisiéramos que no fuera así, pero ese es el problema. Mi estimado Juan Carlos, una última antes de irnos. No, nada más dejar conciencia en palitos y bolitas, que tenemos un sector agropecuario que nos da de comer. Somos el décimo productor a nivel mundial, el noveno exportador a nivel mundial. Seguimos siendo el tercer sector exportador, después de las manufacturas y sector automotriz. Es un sector que crece, pero nuestro talón de Aquiles es gran ocio-laginosas, donde está la mayoría del autoconsumo del pequeño productor. Y las políticas públicas actuales son más asistenciales que productivas. Es lamentable que estemos viviendo este tipo de políticas. Y ojalá a través de palitos y bolitas podamos concientizar a toda la gente y apoyemos este movimiento que tienen los productores, que la verdad hay que ayudarlos y apoyarlos. Dicen que no hay recursos. ¿Cuánto nos está costando? Dos bocas de ocho mil ya se fue al doble. El tren Maya. No hay recursos para lo que nos importa. Entonces, recursos hay. Y creo que ahora, con recursos de nuestros impuestos, creo que se amerita que los que nos dan de comer tengan este apoyo que se lo merecen justificadamente ante la caída de estos mercados. Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la Unión y Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias a ambos por haber estado aquí. Bienvenidos, vamos a un corte. Ahorita regresamos. Gracias.